Si ve Javi Fuego el movimiento de Paco Alcácer, prefiere orientar Javi Fuego para Barragán que mete el centro. Remató Parejo, el testarazo alto del mediocampista del Valencia, puerta para el Granada. Y la segunda línea, a ver cómo defiendes tú eso. Miguel Ángel, eso no se puede defender porque hemos dicho que Iturra y Franrico son dos contra tres centrocampistas del Valencia.